La desarticulación de bandas delincuenciales y el proceso de extinción de dominio es el balance entregado por la Secretaría de Gobierno del municipio de Andalucía. Sí, 2018, pues el municipio a nivel de operación tuvimos muy buenos resultados. Hemos adelantado trabajos de investigación que nos han permitido hacer capturas a grupos importantes, hacer allanamientos e incluso por primera vez en Andalucía tuvimos extensiones de dominio en casas donde se tenía expendio y eso ha generado una percepción positiva en la comunidad. Para 2019 seguimos con los mismos trabajos, inteligencias, IJINS y POL, todas las instituciones tanto de policía como ejército están haciendo los trabajos pertinentes para poder contrarrestar el microtráfico que es uno de los factores que más afecta a nuestro municipio y que también por la cercatenía que tenemos con Tuluá, que es un municipio mucho más grande, pues también nos vemos afectados por esto. Secretaría, tema de homicidios, ¿cómo cerró el año? ¿Qué expectativas se tiene para ese? ¿Esperan reducir la cifra? Pues 2018 lo cerramos con un incremento comparado a 2017 de cuatro homicidios más. Estuvimos, pero pues el objetivo y el trabajo que queremos hacer es que logramos disminuir 2019 con esas estadísticas que venimos. Prácticamente todos los casos se tienen por tema de microtráfico de bandas, entonces pues por eso va a ser el fuerte del trabajo hacia esa parte para poder contrarrestar este incremento que tuvimos. Gracias.